Ayer dijiste, que es que lo llevo desde el momento y no te lo quise decir para no interrumpirte, ayer dijiste rehuir de, rehuir de. Rehuir de. Cuidado, el castellano. ¿En qué momento lo dije? Ayer, cuando estabas hablando de la simulación, en algún momento dijiste, hay que rehuir de eso. Y yo, se me inflamó el bazo. Pero, fíjate cómo eres mentalmente. Por no interrumpirte. Qué fortaleza mental. Me costó muchísimo porque en este programa veneramos el castellano. Es que te puede, pero te puede el show. Me puede el show, eso es. Y estuve a punto de decir, ¿cómo que rehuir de? Asqueroso. Y no lo hice porque... ¡Payaso! Qué pancaro. No, pero explícamelo. Es rehuir, no lleva de, eso es huir. Huir de. Huir de, y rehuir no. Ahora podría pasar que me esté equivocando yo también. Es que, ¿y por qué no? Quiero decir, no tiene lógica. Si se puede decir huir de, ¿por qué no rehuir de? Yo rehuyo algo, pero huyo de algo. ¿Huyo de algo? Pero no rehuyo de algo. Yo creo que no hay problema. Es rehuyo algo. Yo creo que no hay problema de decirlo. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cuál era la frase? La frase no me acuerdo cómo era, pero dijo, hay que rehuir de eso. Me inventó otra. Hay que rehuir de, pues en este caso que estamos hablando, hay que rehuir de... De la excesiva pompa. De la excesiva pompa del teatro clásico. No, es hay que rehuir la excesiva pompa. Tienes razón, David. Hay que rehuirla. Tienes razón, David, claro. ¿Y dónde lo buscaste? No, 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 por lógica, lo estoy buscando, pero no. Hay que rehuirla. No, hay que, claro, hay que huir de... Hay que huir de... ¿Podemos llamar a la fundí? ¿A la fundí? La fundí mola. Podemos mojar pan. Podemos rebañar ahí en el léxico gramatical. Alex, podríamos hacer un... Es que una vez le llamamos, ¿te acuerdas que es muy amable? Es una excepción. Es una excepción. ¿El de la fundí? Porque es así mi hoy, no podríamos utilizar el teléfono. No, claro, no, pero me ha hecho tanta gracia la fundí. Pero yo creo que podríamos intentarlo. Bueno, como una excepción y pedimos perdón, ¿eh? Pedimos perdón. Bueno, es que no lo sé, no sé si hacerlo, ¿eh? Estamos faltando al sashimi. Bueno, lo dejamos en el aire. Mira, lo dejamos en el aire. Veo que ya está llamando a la fundí. El de la fundí es muy simpático. El otro día me lo encontré en la plaza 2 de mayo. Dice, llamadme cuando queráis. ¿Te acuerdas? Pero hace tiempo ya que le llamaste. No sé a propósito de qué. ¿Cómo dices algo? Alguna sección del castellano. Hay que rehuir de la fundí. Estamos en una excepción continua. Vamos a atenderle una trampa. Yo voy a decir, voy a meter en la conversación. Que me estoy sintiendo mal, pero... En algún momento meteré en la conversación rehuir de. A ver si se queda callado. A ver si salta. O a ver si salta. Es verdad, claro, claro. ¿Estamos llamando? Joder, qué mal me siento porque esto no se puede hacer. Le decimos que es solo para saludar. No se puede hacer esto, ¿eh? Y yo le digo, es que estamos intentando rehuir de llamar con algún propósito definido. A ver qué dice. Vale, vale. Claro. Dice Alex que ya encontró el teléfono. Vale, pues cuando pueda. Es que estará muy liado. Que se entienda como un paréntesis dentro de la filosofía sashimi. La gente además está siempre muy activa. ¿Cómo podríamos marcar que esto no es sashimi? Es un garbanzo de cocido que ha caído encima del sashimi. Igual con una, metiendo ya una… Pon algo de fondo, Coque. Algo de fondo para que se sepa que esto no es sashimi. O una locución de julio, la que sea. Pon sonidos de ballena. La que sea. O sea, lo primero que salga por ahí de julio. Tienes sonidos de ballena. Pon lo que salga de julio y luego pon música de fondo. Lo que nunca hacemos. Julio diciendo las pajas. Eso es. Y ya podría marcar un… Vale, un paréntesis. Un paréntesis. Esto es un oasis. Es como que te ha sobrado cocido el día anterior. No. O que tú estás comiendo sashimi, pero de repente miras un poco el plato del otro. Eso es. Que se está comiendo un bistec. Claro. Y dices, hombre, yo también me apetecería… O un cocido. Un cachito de… Lo está consultando, dicen. Ah, que lo están consultando. Qué zorros. Ah, que ya le planteaste las dudas y todo. En la fundí. En la fundí. Hombre, también podríamos traer a Isaías la fuente. Sí, que está aquí. Hostia. ¿Sabes lo que le cojo por el cuello y lo traigo? Secuestrar a Isaías. ¿Tú sabes dónde está? Vamos a ver si… Hostia, es que Isaías es un puntazo. Es que hasta ahora está trabajando. Claro, está preparando. Está preparando la ventana, claro. Pero esto es un momento. Esto a él le va a encantar, además. Vale, Ale. Sí, pregúntame. Pero cógelo, traes lo de la pechera. ¿Y lo del teléfono qué? Ah, que están en ello. Cógelo de la pechera y dice, ¡Entra acá que hay una duda gramatical! ¡Coge, pon música de fondo! Es ahí a 24 horas. Que se sepa que esto es una excepción. A ver. Bueno, mira lo que es. El viento ártico, ¿no? El viento ártico, sí. Qué zorro. Pero y mézclalo con algo electrónico. ¿Se puede o te estoy pidiendo ya mucho? El cangrejito. ¿Tú quién te crees que es Coge el Guincho o el cangrejito? ¿Cuándo hemos grabado el cangrejito? Nunca se utilizó la locución del cangrejito. Que este es el programa del que hemos hablado alguna vez. Que es un software. Sí. Que Julio ha dejado grabadas todas las letras. Todas las cosas posibles, sí. En todas las combinaciones posibles. Mira qué música ha puesto Coge. El Coge más romántico. Ahora viene. Y sabías la fuente, pero como un simio a cuatro patas. ¿Qué pasa? La vida moderna. Alguien me llama. La excepción. Recordemos, el paréntesis de cocido dentro del sashimi. Nos pedimos disculpas, pero es que la situación era crítica. Esto es como cuando ha llamado alguna atención a él y te suena esta musiquilla. A ver. Sería, está feo que venga Isaías. ¿Por qué nosotros no vamos a su despacho? Con el micrófono, por la redacción. Qué plano está haciendo Bea, Virgen Santa. Esto ya parece los programas de la sexta a las cinco de la mañana. Claro, es que esto está siendo demasiado cocido. Esto es porno para mujeres, pero, Dios mío. Es verdad, es tín erótico. Estos fundidos de tres hombres. Esto es porno. Coge, ve cambiando por muchas cosas. Quiero decir, que se note especialmente que es muy cocido esto. Mientras viene Alex con Isaías. Un cocodrilo. Joder, macho. Las cosas que ha grabado ese hombre. Fíjate, Isaías, siempre me lo encuentro en el baño. Siempre me lo encuentro… Bueno. Y cuando se le busca, no se le encuentra. No está. Cuando más le necesitas… A ver dónde estará. Ay, Dios mío. Esperando a Isaías. Puede ser que Isaías sea el último caballero que queda en la… Bueno, está Iñaki. Hombre, está Iñaki. Está Iñaki. No sé, yo no me arriesgaría tanto. En la sed hay muchos caballeros. La pelotita. Está Francino también. Estoy intentando acordarme en qué contexto se ha grabado la pelotita. Voy a traer un USB para llevarme todas estas locuciones para casa. Está Michael Robinson también. Viene Isaías. Viene Isaías. ¿Viene? El zorro nos comunica. Le hago sitio. Coqui, pon algo más áspero de música. Pon algo de música en plan más duro para cuando llegue Isaías. Pon el electrónico. ¿Qué hago? ¿Le habilito aquí su asiento? Habilítale, habilítale. No, que lo haga de pie, de pie, con el inalámbrico. Que no se siente. Que luego se apalanca. Que le han dado un ondas. Que no se siente que luego se queda. Es que vamos a ver, en teoría en el sashimi no puede entrar nadie. Habría que ir a recibirle al umbral, que ya lo hicimos una vez. Ya, pero está feo, ¿no? Yo lo haría en el umbral, ¿eh? Pero está feo. No, pero podemos ir los tres. Pero ¿cómo le vamos a plantear la duda? Claro que está feo. ¿Se puede decir rehuir de...? Alex, dile que no entre, que vamos al umbral nosotros. Tienes el micro inalámbrico. Está aquí. ¿Cómo le vamos a plantear? Vea, se puede ver el umbral, ¿no? En vídeo. A ver. Mira, mira qué plano más asqueroso. Ese no es el umbral. Ahí viene, ahí viene. Ah, mira, ahí está Isaias. Ahí viene. Si podemos plantearle una duda, espérale el umbral. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Se puede decir rehuir de...? Ah, vale. Vea, ve sacando el umbral. Atención, música de coque. A ver, venido, vamos los tres, ¿eh? ¡Isaya! ¡Isaya! Hola, Isaias. ¿Qué tal? Perdona. Hola. Aquí se nos ve, ¿no, Bea? Estaba durmiendo. Es que estamos... Se nos ve aquí, ¿no? Disculpa, Isaias. Gracias por... Isaias, discúlpanos. No te podemos meter más al estudio porque son unos programas especiales que hacemos muy crudos, que se nos llamamos sashimi, y no puede haber injerencias externas, entonces lo máximo que podemos es en el umbral. Pero es que nos ha surgido una duda lingüística. Don Juan Ignacio ha dicho... Yo creo que se puede decir la expresión rehuir de. Dijo rehuir de algo, y yo le dije que yo creo que se puede decir huir de y rehuir sin más. Yo creo que huir de sí, y así a vuela ploma te diría que rehuir de suena muy raro, sí. Porque uno, como otras tantas cosas que yo digo, pero de ahí a que sea incorrecto... Es incorrecto. Bueno, yo es que creo que rehuir es evitar algo, entonces no se puede rehuir de... Fíjate con qué poco, con qué poco, con dos palabras, te ha hundido en la mierda. Y con qué estilo, de verdad. De todas las maneras, hay que consultar el diccionario, ¿eh? Esto lo digo, me habéis pillado así, deprisa y corriendo, pero sí, yo estaría más de acuerdo con Broncano. ¿En principio? En principio, sí. Vale, Isaias. No me resisto a ti. No rehuyes de esa confrontación. Eso es, no rehuyo esa confrontación. Muy bien. Hasta luego. Cómo se la he puesto, ¿eh? Muchas gracias. Isaias. Me la has puesto muy bien. Gracias. Me sudan las manos, ¿eh? Ya sabes que siempre que te saludo te lo digo, pero es que me da vergüenza. Hasta luego, Isaias. Qué tío, me he hecho. Bueno, pues parece que suena raro. Parece que hay cosas que digo yo en el programa que suenan raro. ¿Cómo te ha puesto en tu sitio, eh? Me da hasta rabia haberle molestado. Porque... A mí también. No, pero sí. ¿Ales, qué tal se ha ido? ¿Se ha ido contento? Vale, vale. Menos mal, ¿eh? Sí, ha sido muy cómoda la, quiero decir, a no le hubiera servido esto de... De molestar a este señor. Para sentirse inaportable. Isaias, hay una cosa que la gente no sabe, y esto lo cuento como tótem de la radio que es, que os habéis fijado, Isaias siempre va con un auricular puesto. Cuando está trabajando, lleva un auricular para escuchar la radio todo el rato. Ah, ¿no es el rey el que le habla? No. Yo pensaba que el rey le dice cosas. No, no. Isaias siempre, siempre está escuchando la radio. Ojo lo que tenemos que aprender de Isaias, ¿eh? Para saber qué se está haciendo mientras él hace radio, está escuchando la radio. Vale, vale, vale. Gracias. 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 Gracias.